Buenos días Tamara, buenos días a toda tu audiencia. Muchísimas gracias a vos, a ustedes, por acercarse en algo tan interesante como fue este concurso. Yo creo que 200 años de independencia, obviamente no es una fecha más, marca el curmo de un proceso histórico bastante fuerte, y la verdad que una institución como la Biblioteca Popular Florentino-Meguino, que es tan rica por su contenido, por todo lo que esta biblioteca implica para la localidad, creo que fue fundamental y muy enriquecedor este concurso. Y en tu caso, tu historia también tiene muchos matices, está ambientada en varios ítems de nuestra historia, varios hechos muy significativos, y nos gustaría que nos comentes un poco, no toda la historia, porque obviamente vamos a invitar a que vayan a la biblioteca a leer este relato, pero sí los puntos fundamentales del mismo. Sí, mi historia se llama 200 años de independencia, el sueño de Julia. En realidad, yo quería, pensé primero abarcar un proceso, un periodo histórico, podía ser cualquier década, podía ser siglo XIX, siglo XX, cualquier. Y de pronto dije, bueno, me gustaría abarcar los 200 años, a ver cómo puedo llevar el hoy para que veamos la libertad en el proceso histórico. Y bueno, creé un personaje, una joven, Julia, nombre común, sencillo, en el cual era una joven, una mujer de unos 46 años, ambientada en 2016, en el cual ella ocupa el directorio de una empresa. Un cargo, obviamente, bastante fuerte para una mujer. Algo que 50 años atrás, 40 o 30, hubiera sido totalmente impensado. Entonces, bueno, ella una noche empieza a pensar cómo llega a tener un cargo tan importante siendo mujer y, bueno, ella tiene un sueño. Yo lo hice un sueño porque la forma de trasladarme a 1810. Donde, bueno, era una mujer de 1810, donde empieza a ver los sueños de libertad, la revolución, llegar a Tucumán. Y después, también vive la década del 20 en Argentina, donde la libertad tuvo también otra connotación, donde había que pedir libre navegación de ríos, de parte de las provincias. O sea, fue una situación bastante complicada, ¿no? O depende del contexto, de cómo se lo analice. Y después, en el 30, con el rocismo, o la época de Rosas, con una época en la cual la libertad tuvo una connotación bastante fuerte, ¿no? Donde se despierte de su sueño sobresaltada, pensando en la mazorca, ¿no? Que era la persecución a los unitarios. Entonces, ella, bueno, se despierta y comienza a investigar más los procesos históricos. Y en un momento, bueno, ella empieza a pensar de que ella nace en plena dictadura militar con padres que habían vivido lo que es las décadas del 60, los 50, bueno. Entonces, bueno, comienza desde ahí, yéndose a su época de nacimiento. Y de ahí, bueno, saltando un poco por todos los procesos del siglo XIX hasta llegar a hoy, ¿no es cierto? Un poco, tiene como muchos matices históricos, como dijiste recién. Yo quería un poco ver el proceso. Entonces, bueno, ahí creé la historia. Y como siempre, la historia es la protagonista de este relato. Hablamos de la historia como ese proceso, ¿no? Y es muy importante conocer nuestra historia. ¿Por qué? Totalmente. Totalmente fundamental también. Porque vos sabés que para comprender un proceso histórico de hoy, algunas medidas que se toman, políticas llevadas a cabo, es fundamental, obviamente, ver el proceso histórico y siempre ver, bueno, ¿por qué llegamos a estos momentos? ¿Qué pasó en las décadas pasadas? ¿Qué importancia tuvo el fin del siglo XIX con el hoy? ¿Qué importancia tuvo la mitad del siglo XX? ¿Derechos adquiridos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? Y también, obviamente, yo en un momento también lo pongo en mi texto, yo veo un proceso histórico determinado, una etapa determinada, y nunca irme del contexto latinoamericano mundial. Porque, obviamente, lo que pasa en el mundo, en Latinoamérica, directamente influye en lo que hoy sucede. O, bueno, yo un poco en el relato también en algunas partes lo pongo. Entonces, me parece fundamental eso, conocer los procesos, diferentes situaciones o hechos que nos llevaron a tal política, bueno, que obviamente nos implica a cada uno, obviamente. Yo te hago esta afirmación y digo, la historia o conocer la historia nos enseña a pensar. ¿Estás de acuerdo con esta frase? ¿La historia enseña a pensar al ser humano, al individuo, en este caso, a nosotros? Yo creo que la historia, sí, es fundamental. Hay historiadores, te nombro algunos, Mark Bloch, Tullo Alperindongui, bueno, ir a más a Argentina, a Charamonte. Autores que realmente nos han enseñado a pensar la historia, ¿no es cierto? Leerla como algo, obviamente, que pasó, pero desde el análisis, desde la crítica, sí, obviamente, que nos enseña. Si yo digo, bueno, me apruebo tal idea o tal proyecto, bueno, pero ¿cuál fue el fundamento? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se llegó? Yo creo que eso es fundamental. Y sí, obviamente, que nos enseña a pensar y nos ayuda. Y, obviamente, una mirada crítica. Una de las cosas que yo siempre veo que en la historia es una mirada totalmente crítica en qué sentido. Ver un proceso determinado. A mí me pasó cuando escribía la historia de Julia. Bueno, ella miraba, miré, el 1810 o el 55 o el 66, que son épocas como hitos en la historia. Y, entonces, bueno, pensar, a ver, ¿qué pasó? Y una mirada crítica. Y, obviamente, te ayuda, te enseña y te hace repensar los hechos. Yo creo que, a veces, no quedarte con una postura, sino también con varias, es totalmente enriquecedor. Muchas gracias por estos minutos. Y queremos saber también, bueno, hablamos de todo el proceso que hubo en la escritura de este relato. Hablamos también de la importancia que tiene para vos la historia. Pero queremos saber qué te pasó cuando te enteraste de que tu trabajo había sido seleccionado. Y eso creo que da también mucha validez, mucho calor humano, mucha calidez, ¿no? Sí, yo, en realidad, cuando me enteré del concurso, me dije, bueno, quiero participar. Me parece de la historia, digo, no puedo, me va a permitirme no participar. Me enteré en la plaza el día del acto, el 9 de julio, cuando Julián leía. Me emocioné. Y digo, fue emocionante, porque yo lo hice quizás un poco a las corridas, no lo hice así, no es que me tomé días para hacerlo. Un día, digo, lo hago, porque estaba un poco también jugada con el tiempo. Y, sinceramente, me emocioné de decir, bueno, participé en algo, una mirada me pareció totalmente histórica, una narración, traté de hacer narración. Y la verdad me emocionó. Sinceramente, esa creo que fue la palabra de decir, bueno. Y volví a leer el trabajo que había hecho. Y la verdad que, bueno, me sentí como contenta por varios motivos. Primero digo, por la temática, porque fue un contexto, me parece, como te decía recién, no cualquier contexto, 200 años de independencia, no se viven todos los días. Porque pensé, bueno, se llevó a 1816, digo, ¿qué pasó esos seis años previos? Hubo toda una situación. La verdad que me invadió como decir, bueno, críe algo, trabajé algo, y la verdad que sentí que había sido reconocido. O decir, bueno, un pequeño aporte. Y la verdad que, bueno, quiero felicitarte también a vos y a Maricel. Y agradecer muchísimo la biblioteca por esta oportunidad. Yo creo que, aparte, bueno, a todos los jóvenes que también han ganado, por esta oportunidad, porque son oportunidades en los cúmulos pueden expresarse. Y a veces redactás cosas y creo que te salen de adentro con un poco de conocimiento. Y bueno, creo que eso está bueno. Y es un aporte, un pequeño granito de arena para entender algunas cuestiones, me parece. Muchas gracias. Quiero agradecer a la biblioteca este libro, que es de Marcos Aguínez, La pasión según Carmela, que también, bueno, me parece muy lindo estar en la Revolución Cubana. Y bueno, también ahí, si hablamos de libertad, da para hablar mucho. Así que, bueno, muchas gracias a la Biblioteca Popular. Y bueno, estos 102 años creo que fue uno de los concursos, bueno, para mí muy importantes. Y bueno, vamos a ver.